¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Tomad y bebé, llegamos aquí a la fiesta del vino, donde usted celebrará el elixir de la eterna juventud. ¡Acompáñennos! Las botellas más exclusivas del mundo y todo el vino que puedas tomar en un mismo lugar. Tenemos por ejemplo acá en la hacienda del abuelo, queremos saber de qué se trata. Voy a invitar a degustar un vino de era criolla. Es un vino patrimonial fermentado en tinaja. ¡Mirro, gente! ¡Salud! La apuesta que estamos haciendo con estos vinos patrimoniales es el futuro del vino peruano. A eso estamos apuntando. Me parece que sí saben de vino. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal de la fiesta? Sí, buenazo, buenazo. ¡Salud! Con hacienda del abuelo, buenazo. ¡Salud! Y creo que estás con la copa vacía, hermano. Hay que creerse un poquito, papá. Es espectacular, muy rico. La verdad que yo me quedo con esta botella que ya me estaba queriendo hacer hablar en inglés también. Bueno, pero no te me escapes de mi pregunta. ¿Cuántas copas más, papá? No me comprometas en cámara, pues. Puedo decir que recién estamos empezando el reportaje porque quedan muchas copas más. Seguimos, seguimos, por favor. Hay que divertirse también. ¡Claro! Yo estoy acá relajándome. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¿Cuántas copas has tomado? Aproximado ocho copas. Un espacio para disfrutar del vino de una forma única. Otros se preguntan qué se sienten para el mejor sommelier del Perú, estar en la fiesta del vino. Bueno, maravilloso, ¿no? Una experiencia que me imaginé y que, bueno, lo he visto en vivo. Y estoy súper emocionado, ¿no? O sea, la verdad que el evento ha sido increíble. La gente ha recibido el concepto de beber vino y de disfrutar. Con el vino de todo el espectáculo que hemos dado hoy día. Así que lo hemos dado todo. Estamos muy contentos, ¿no?